Cuando estaba cansado de aferrarme a mi indiferencia En mi oscuridad se iluminó una dulce presencia Cuando tus brazos me envolvieron con serenidad En tu vientre fui gestado, Madre Piedad Me mostró a tu Hijo herido, Jesús Y la luz que me gestó hizo al resucitado en mí Encontrar al abandonado en la cruz Ah, sedujos mis brazos Que abrazan a tu niño crucificador Transforma mis manos en las tuyas Que con amor tocan la carne sufrida de mi Señor ¿Qué hombre se hizo y se hace en el pobre abandonado? Entonces que sea en mi mirada al amar Enséñame a abrazar al amor en chagas Porque con Él soy totalmente transformado Y en mí se surge un nuevo vivir Puedo entender que en la cruz voy a renacer Voy a renacer La felicidad sin fin El paraíso que soñaste para mí Ah, sedujos mis brazos Que abrazan a tu niño crucificador Crucificador Transforma mis manos en las tuyas Que con amor tocan la carne sufrida de mi Señor No, sedujos mis brazos No, sedujos mis brazos No, sedujos mis brazos De mi Señor Que hombre se hizo y se hace en el pobre abandonado Entonces que sea en mi mirada al amar Si, lo se hace en el pobre abandonado